Miles canciones, serenata por montones, chocolate y muchas flores he dejado en tu ventana, somos ahora la pareja del momento Vamos a tronco de canción, bacana, vamos a dar recuerdos, bonita Es sorpresa, no pa' que sepa Peter, que haces aquí Mi sobrino, le voy a dar una sorpresa a mi papá, no me vaya a decir nada Mi papá se va a emocionar Es que siempre me ha invitado y yo nunca había podido cumplirle, bueno por mi compromiso Pero ya, o sea, ya tiene que dar la sorpresa, está grande, está grande, hijo, yo te bendiga ¿Cómo va el canto? Bien Bacana ¿Cómo que va el canto? Cuando te veo me recuerdas a tu abuelo, a tu mamá, a tu mamá, te parece mucho a él No vayas a decir nada Y vas a cantar hoy Lo voy a cantar Ya Con el futuro el vallenato aquí, el sobrino Hacer las cosas de sorpresa y venirle al compadre Venirle al compadre de sorpresa Con textos celulares, con la gente pidiendo la foto, no es fácil Hace rato el compadre Silvestre quería, siempre me invita, varias, como yo diría como 10 invitaciones me ha hecho Y nunca había podido por compromiso Siempre los fines de semana uno también está cantando Pero bueno, gracias a Dios le vamos a dar la sorpresa a todo el silvestrismo, a todo el movimiento pinterista también, a todos Pero yo paro se merece esto y muchas cosas más, se me paran los pelitos porque no veo la hora de subirme a la tarima Y cantar con mi compadre Dale esta sorpresa Al mundo vallenato Oye, yo nunca he cantado esta canción La pareja del momento Pero esta canción, a mí me la piden en el interior del país Como si fuera mía Y de nuevo esa canción es de Silvestre, esta canción no es mía Porque la canción se parece mucho a mí, es un momento que grabamos muy parecido El movimiento de esa época Joder, estoy un poquito nervioso porque nunca he cantado esa canción Nunca la he cantado y Y bueno y Pero vamos a meterle corazón a la vaina Me encanta cantar aquí en el valle, en el parque Me fascina Además que fui el segundo Fue el que rompió el mito porque mi compadre era el que siempre lo hacía Y me atreví a hacerlo Él me indujo Me inspiró Para hacer el parque Bueno después lo hizo Martín y así sucesivamente lo han hecho varios Pero estar aquí en el templo de la música vallenata es lo máximo Es lo máximo Es bacano Él comienza a hablar cuando ve el video mío que yo le mando como por celular como un mensaje Él va a decir su locura y me imagino que me ha echa lengua Como yo nunca lo he podido Él me ha hecho varias invitaciones y yo nunca he podido Él me va a echar lengua Ahí me va a coger y me va a meter mi lengüera Y cuando me esté echando la lengüera Ahí sale el caballero Este man es inserio Lo invité a los premios un par Para que sepa y se lo digan Lo invité a los premios un par y me dejó plantado Y hoy volvió a ser la misma gracia Hoy volvió a ser la misma gracia Esto no es de llamada Esto es de agradecimiento Porque nosotros conquistamos una generación compadre A que se lo digan Vamos muchachos ¡Gracias! 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 Yo le puse un mensaje a tres personas del conjunto suyo, que son amigos míos, que me ayudan a dar sorpresa. Yo quiero que me hagan un pase, que a usted le gusta, cuando lo mano a mano, en Santa Marta, ese pase lo mandaba a usted, le encantaba. ¿Cómo es el pase? Todo el pase. Pero vamos a escucharlo primero, usted me dice sí. ¿Qué pasa? Y que pase, que me gusta, que me va a gustar a mí esa baila. Si cada vez que hacía ese higueputa pase esa baila, se quería caer, me cogía en mí y me daba palo. ¡Eche! Y que me gusta. Ese man hacía mano a mano conmigo. Y yo le tenía pique ese momento. Porque cada vez que hacía... ¡Ay, que pase para grande! ¡Ay, que pase para grande! ¡Ay, que pase para grande!